bien continuamos con esta transmisión a todos ustedes gracias por estar con nosotros quiero agradecer mucho 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 a la gente de Isla Veracruz que nos ha recibido en los eventos nos saludamos con la gente oye que bueno que está de nueva cuenta aquí con el programa entorno llevando los eventos bueno pues en dos mil diecisiete se caracterizó porque bueno pues no fuimos requeridos para la cobertura de la feria dos mil diecisiete y en este dos mil dieciocho pues la gente vemos con satisfacción que quiere al programa entorno que quiere su feria que le gusta que sea transmitida a través de la televisión a pesar de que las redes sociales también hacen lo propio verdad pero nosotros le damos ese toque diferente el gusto de poderlo llevar más allá de las fronteras de Isla a través de la pantalla grande que es la televisión así es que muchísimas gracias y también le damos un fragmento a través de las redes sociales quédese quédese a ver otra parte más de lo que es el paseo de carros alegóricos de la feria de la piña Isla dos mil dieciocho De la luz a una vez la agotando tu y ¡Vamos! 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 Acerca todo este por allá, pero lo toco. Bueno, me dejaba, me dejaba, me dejaba, me dejaba, me dejaba, me dejaba. ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos Usted no pone tierra Vamos, chuta, tirás en tira ¡Gracias! 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 ¡Solteros! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Sam力! ¡Solteros! De철os! ¡ichen Wat Center! ¡Llevamos divertidos al 100... ...estres para la... ¡Sorbitos! ¡Sorbitos! ¡Están dando corredores! ¡Sorbitos, se aguanta! ¡Adiós! ¡Brincando! 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 ¡Brincando todos brincando! ¡Branco! 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 ¡Branco!